Las oficinas de la Infonavit en Mérida permanecen cerradas desde ayer miércoles y este jueves tras detectarse un caso sospechoso de COVID-19 en un trabajador, según informó el delegado de la institución en Yucatán, Ángel Alonso Shakur. Alonso Shakur dijo que al detectarse este caso, inmediatamente se tomaron los protocolos y la sanitización del edificio. Y esto implica el cierre de las oficinas por dos días hábiles para que se desinfecten y entran personal experto en ese tema con productos especiales y después entra el personal de limpieza, hacer una limpieza profunda de todas las oficinas, que eso se hace todos los días, pero como se hace echar un químico y además, sobre todo, se hace con mayor cuidado. El delegado dijo que el viernes retomarán actividades con el 10% del personal, como se ha venido trabajando desde el inicio de la contingencia sanitaria. Con imágenes de Francisco Baeza e información de Francelipat, Notivision.